Ah, votando, votando, muy bien, votando. Los concejales hay distintos partidos políticos que se presentan en las elecciones y proponen a la sociedad, a la comunidad, a los papás, a los hijos, a los hermanos de ustedes, a los sobrinos, todos los de ustedes que tienen más de 18 años, más de 16 años, pueden votar, y los protocolos. Y el pueblo, los vecinos, el ejército, que a él, el cartero de ellos, son los mejores, los más convenientes para que le hagan todas las ordenanzas y para que puedan llevar todos los destinos del municipio y de la comunidad a adelante. En las últimas elecciones, que ganó el presidente Mauricio Bancro y la Unión Nacional, ganó María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y a todos los sacanales, el doctor de Carlos de San Juan. En ese sentido, de acuerdo a la granidad de votos que sacaron, son los concejales que cada partido político tiene. ¿Está? Entonces, el Frente para la Victoria tiene cinco concejales. Las cuatro bancas, los parras sillas que están ocupando ustedes, más el presidente del consejo, que está sentado acá. Quiere que se haga el orden de la sesión. Cuando se sesiona, ¿no? ¿No es bonito porque no hay ninguna sesión? No. ¿El consejo nunca? Bueno, el canal de acá es el vivo. Sería lindo que con los papás, en algún momento, puedan sentarse a ver un ratito para que vean cómo funciona el consejo, lo que es una sesión del consejo de la ciudad. La televisión, el canal de Salva, la televisión es el vivo. Cambiemos que ese partido de Mauricio Bancro tiene seis concejales. El Frente Renovador, una, tiene dos concejales. Y el Frente Renovador, solo, tiene dos concejales. Y el bloque de progresistas tiene uno. O sea, en total son 16 concejales. ¿Por qué 16? Porque hay una ley, que se llama Ley de Corregal de las Municipalidades, que dice que todos los partidos, toda la provincia de Buenos Aires tiene 135 partidos. Y dice que todos los partidos que tengan más de 30.000 habitantes, más de 30.000 habitantes, tienen 16 concejales. Hasta 40.000. Más de 40.000, 18.000. Hasta 80.000. Más de 80.000, 20.000. Hasta 120.000. Más de 120.000, 24.000. Y de ahí... Más de 120.000.